Todo demonio ahora, le hablo a todo demonio que esté ahí en esta mujer, en Erika, todo demonio de alto rango ahora se manifiesta sin violencia, se manifiesta en orden, todo demonio ahora sale a la luz, ahora sale de la oscuridad, todo demonio que estaba escondido ahí, en ella ahora sale ahora en el nombre de Jesús, todo demonio se manifiesta ahora, todo demonio que está trayendo dolor de cabeza ahora, se manifiesta todo demonio ahora, en orden y sin violencia ahora, ahora en el nombre de Jesús, sale a la luz, todo demonio que esté escondido ahora sale a la luz, todo demonio que esté escondido ahora se postra delante de la presencia del Señor, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora, ahora sale a la luz y me dice quién está ahí, quién está ahí ahora, en el nombre de Jesús, quién está ahí, quién está ahí escondido todavía, qué demonio está trayendo presión en su cabeza, qué demonio de maldición, qué demonio generacional ahora. La palabra dice que Cristo nos redimió de toda maldición, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero, escrito está, no tiene poder legal, en el nombre de Jesús, te ordeno ahora que salgas a la luz, todo demonio inmundo, demonio de brujería, demonio de brujería, demonio de brujería ahora, demonio de brujería, ahora en el nombre de Jesús, quién está ahí ahora, quién está ahí, cómo es tu nombre, te ordeno en el nombre de Jesús que me digas tu nombre, cómo es tu nombre, en el nombre de Jesús, cómo es tu nombre, cómo entraste en ella, en el nombre de Jesús te lo ordeno, que me digas tu nombre ahora, cómo te llamás, cómo te llamás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo ordeno, te ordeno que me digas tu nombre, cómo te llamás, ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? demonio de brujería demonio de brujería ahora ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ahora en el nombre de Jesús se manifiesta ahora se manifiesta ahora y sale sin violencia ahora ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? bruja, chisera, ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No tenés derecho legal La sangre de Cristo La sangre de Cristo la lavó La sangre de Cristo pagó el precio por su vida Vos lo sabés ¿Cómo es tu nombre? 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 En el nombre de Jesús me decís tu nombre ahora me decís tu nombre ahora y como entraste en ella en el nombre de Jesús ahora te manifestas demonio inmundo ahora no le das dolor en la espalda ni en el cuello ni en la cabeza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me decís tu nombre en el nombre de Jesús todo demonio de cansancio de brujería ahora en el nombre de Jesús se manifiesta sin violencia ahora sale a la luz todo demonio inmundo ahora decime tu nombre en el nombre de Jesús te lo ordeno en el nombre de Jesús decime tu nombre la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo la alabó la sangre de Cristo pagó el precio por su vida en la cruz del Calvario hecha por nosotros maldición dice escrito está estás ahí por pecado estás ahí por pecado estás ahí por pecado contesta en el nombre de Jesús estás ahí por pecado o por maldición en el nombre de Jesús te ordeno que me contestes te postrás delante de la presencia del Señor Jesucristo y me decís quién sos quién sos quién sos decime tu nombre quién sos la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo pagó el precio por su vida ella merecía merecía morir ella lo merecía sí merecía pagar el precio pero lo pagó Jesucristo él tomó su lugar en la cruz del Calvario y derramó su sangre ahora todo demonio que está en su cuello en su cabeza ahora en el nombre de Jesús se manifiesta todo demonio que está trayendo presión a su cabeza todo demonio que le trae cefalea a su cabeza todo demonio de brujería de hechicería ahora cancelo todo trabajo cancelo toda brujería cancelo todo trabajo toda ofrenda todo trabajo ahí en ese palo de luz en el nombre de Jesús todo trabajo que hayan hecho cancelo todo trabajo que le hayan dado en la comida que lo hayan hecho con una foto con su nombre todo trabajo de brujería que hicieron con ropa con perfume con cosmético con ofrenda con cosas que enterraron en el terreno en la tierra ahora en el nombre de Jesús todo trabajo que haya hecho toda bruja todo un banda quimbanda vudú candomblé en el nombre de Jesús todo satanismo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo nos redimió la redimió ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? en el nombre de Jesús te lo ordeno en el nombre de Jesús te ordeno que me digas tu nombre ¿cómo te llamás? ¿brujería? ¿brujería es tu nombre? ¿maldición? ¿maldición? ¿cómo es tu nombre? ¿dolor? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? decime tu nombre en el nombre de Jesús decime tu nombre ¿cómo te llamás? te postrás delante de la presencia del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús me decís tu nombre decime tu nombre decime tu nombre ahora ¿cómo te llamás? la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo pagó el precio por su vida la sangre de Cristo ya pagó el precio la sangre de Cristo vos no tenés derecho legal vos sabés que no tenés derecho legal salí de su cuello ahora dejá de oprimirle su cuello ahora dejá de oprimirle su cuello y su cabeza en el nombre de Jesús dejá de traerle dolor demonio ¿sos demonio de dolor? ¿sos demonio de dolor? ¿cómo es tu nombre? 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 decime tu nombre en el nombre de Jesús ¿cómo te llamás? la sangre de Cristo la sangre de Cristo la lava, la limpia la sangre de Cristo ahora está sobre ella en el nombre de Jesús la sangre de Cristo derramada en la cruz pagó el precio por su vida no tenés derecho legal ¿ella es una hija de Dios o no? ¿es una hija de Dios o no? ¿es una hija de Dios o no? ¿vos cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? decilo bien al nombre decilo claramente ¿cómo te llamás? decime tu nombre ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? ahora decime tu nombre en el nombre de Jesús se lo ordeno por la sangre de mi Señor Jesucristo te lo ordeno te ordeno que me digas cómo te llamás ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te llamás? decime tu nombre en el nombre de Jesús se lo ordeno ahora te mostrás delante de la presencia del Señor ¿Sos cansancio? ¿Sos cansancio? ¿Sos brujería? ¿Sos brujería? ¿Sos brujería? Sí, sos brujería ¿Sos brujería? ¿Sos brujería? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? En el nombre de Jesús ¿Fuiste enviado? ¿Fuiste enviado? ¿Y quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿En el nombre de Jesús? ¿Quién te envió? ¿Hicieron un trabajo? ¿Con qué? ¿Con qué hicieron el trabajo? ¿Con qué lo hiciste al trabajo? ¿Con qué lo hiciste al trabajo? ¿Con qué lo hicieron al trabajo? ¿Con qué se lo hicieron? ¿Con la comida? ¿Con una foto? ¿Con el nombre? ¿Con qué le hicieron el trabajo de brujería? ¿Hicieron un amarre? ¿Hicieron un amarre? ¿Una atadura? ¿Una atadura? ¿Una atadura hicieron? ¿Con el esposo? ¿Hicieron una atadura? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder Vos lo sabés Demonio de brujería Yo cancelo toda brujería Cancelo todo pacto Anulo todo pacto Todo trabajo del infierno ahora ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? En el nombre de Jesús Decime quién te envió ¿Quién te envió? ¿De los antepasados? ¿De los antepasados? Pero vos sabés ¿Vos sabés que Cristo pagó el precio Por toda maldición? ¿Escrito está? ¿O no lo sabés? Que Cristo nos redimió De toda maldición Porque maldito es aquel Que es colgado en un madero Ella pagó el precio Por toda maldición generacional Yo corto toda maldición Yo corto toda maldición ¿Por quién? ¿Por qué antepasado? ¿Por su padre? ¿Por qué antepasado? ¿Quién fue? ¿Qué hicieron? En el nombre de Jesús ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los antepasados? En el nombre de Jesús ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Fue un hombre ¿Fue una mujer? ¿Quién fue? ¿La entregaron a ella? ¿La entregaron? ¿La entregaron de bebé? ¿Sos demonio De maldición familiar? En el nombre de Jesús Contestame En el nombre de Jesús Contestame ¿Quién fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron la brujería? ¿Cómo hicieron la hechicería? Contestame ¿Cómo hicieron la brujería? Contestame ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? En el nombre de Jesús Te lo ordeno Vamos ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que entrara en ella? ¿Quién lo hizo? ¿Qué trabajo hicieron? ¿Qué hicieron? En el nombre de Jesús ¿Hicieron un trabajo con el pelo? ¿Le hicieron un trabajo con el cabello? ¿Le hicieron un trabajo en el pelo? En el nombre de Jesús Contestame Yo cancelo Yo anulo todo trabajo que hayan hecho con el pelo Con el peine, con el cabello En el nombre de Jesús Se quema Se quema todo trabajo del infierno Hecho con el pelo Hecho con los peines Con el cabello Todo demonio generacional ahora Queda anulado Cristo la perdonó Él la perdonó Ella está perdonada Por las maldiciones de sus antepasados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién hizo el trabajo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? En el nombre de Jesús ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron al trabajo? ¿Qué derecho legal Tiene este demonio? ¿Qué derecho legal Tenés sobre ella? ¿Qué derecho legal Tenés sobre ella? ¿No tenés? ¿Me lo sustentás Delante del trono de Jehová? Y si no tenés Derecho legal ¿Por qué te quedás? ¿Por qué te quedás? ¿Por qué te quedás? No sé ¿Vos venís a traerle El dolor de cabeza? ¿Vos le traés El dolor de cabeza? ¿Le traés el dolor En el pie? ¿En el cuello? ¿Le traés la migraña? ¿La cefalea? Te lo pregunto En el nombre de Jesús ¿Vos le traés Esos dolores? ¿El cansancio? ¿Vos sos El de más alto rango Que está ahí? ¿Cuántos reinos tenés? ¿Cuántos demonios Más tenés ahí con vos? ¿Cuántos tenés más con vos? ¿Cuántos hay con vos? ¿Cuántos demonios Hay con vos? En el nombre de Jesús ¿Cuántos demonios Más tenés con vos ahí? ¿Cuántos demonios Más tenés ahí? ¿Cuántos demonios ¿Cuántos demonios ¿Cuántos demonios Hay con vos ahí? En el nombre de Jesús Fuera Fuera todo demonio Que trae picazón Ahora dolor Ahora en el nombre De Jesús ¿Cuántos demonios Tenés ahí con ella? ¿Cuántos demonios Están ahí con vos? ¿Cuántos reinos tenés? ¿Cuántos reinos tenés ahí? En el nombre de Jesús Ahora En orden En orden En orden No le producís dolor No le producís nada A esta mujer En el nombre de Jesús Me decís ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos tenés? En el nombre de Jesús ¿Cuántos reinos tenés? Ahora Decime ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos demonios Tenés ahí? ¿Cuántos están con vos ahí? En el nombre de Jesús ¿Cuántos demonios Hay ahí con vos? ¿Cuántos demonios Hay ahí con vos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Más cuántos? Damos un número ¿Cuántos? Damos un número ¿Cuántos reinos tenés ahí? ¿Cuántos reinos mandás vos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Dos reinos? Ahora Ahí en el nombre de Jesús Vos te quedás ahí Para lo último Pero echás esos dos reinos Vos te quedás ahí Para lo último Pero echás esos dos reinos Con todos sus demonios Tomás todo tu equipaje Tomás todas tus cosas Todo daño que le hayas hecho En su cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Se van al pozo del abismo Esos dos reinos Los echás ahora Ahora Sácalos ahora En el nombre de Jesús Se van de sus hijas De su esposo De su casa Sí En el nombre de Jesús Sacás esos dos reinos Ahora en el nombre de Jesús Fuera Fuera Los sacás ahora Sácalos ahí Sácalos a todos Se acabó Se acabó el tiempo Ahora Se acabó ahora Fuera Se van ahora Los sacás ahora En el nombre de Jesús No tenés derecho legal No tenés autoridad Sobre esta hija de Dios La sangre del cordero La limpió Fuera 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 ¿Ya lo sacaste? ¿Ya lo sacaste? Lo podés sustentar delante Del trono de Jehová ¿Qué otros demonios Hay ahí adentro? ¿Qué otros están ahí adentro? ¿Qué otros están ahí adentro? ¿Qué otros demonios Están ahí adentro?